Que mis ojos se llenen de las altas montañas De las noches brillantes del sol de las mañanas Que mis ojos intenten bucear en las aguas negras del universo Las estrellas aladas Que mis ojos se envuelvan Buscándome el alma Desde afuera hacia adentro Y me cambien la mirada Que mis ojos se miren en los ojos del triste Del soberbio, del duro Con perdón y esperanza Que mis ojos se cierren Una noche estrellada Con los sueños cumplidos Y me duermen las alas No, 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 no No, 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 no Gracias.